Operativos que viene adelantando la Policía Metropolitana de Tunja logró identificar por medio de verificación de legalidad en documentos que 19 ciudadanos de nacionalidad venezolana no contaban con la vigencia de los mismos. Se procede a adelantar un procedimiento en el cual se hacen controles en las veredas Puente Piedras y Choquea de Venta Quemada. Encontramos 19 ciudadanos venezolanos los cuales no tenían sus documentos de permiso de permanencia vigente. Es de anotar que Migración Colombia procede a darles cinco días para que se acerquen a sus instalaciones, hagan el trámite lo pertinente para que legalicen su estabilidad tanto personal, laboral y de estadía en la jurisdicción, toda vez que también se continuará haciendo verificación in situ en los próximos cinco días acorde a lo que nos manifiesta Migración.